Una de las conductoras de televisión más bellas y con cuerpazo es Galilea Montijo, quien aparte de formar parte del programa hoy y hacer reír a la gente con sus ocurrencias, también comparte consejos. En esta ocasión la tapatía le reveló a sus fans uno de sus secretos para lucir delgada. A través de sus historias en Instagram, la mamá de Mateo publicó las terapias intravenosas de vitaminas a las que se somete y que tienen grandes beneficios para el cuerpo como darle energía y quemar grasita. Es una solución que favorece la pérdida de peso, ayudando a metabolizar de forma más eficiente las grasas y a convertir los carbohidratos en energía, ya que contiene todos los nutrientes esenciales para que este mecanismo funcione eficientemente, escribió Galilea Montijo junto a una foto donde está en sesión. Hace tiempo Galilea había posteado una foto junto a Horacio Valle, médico cirujano y homeópata con especialidad en medicina funcional, regenerativa y antienvejecimiento, quien explicó en su momento que este tipo de tratamiento se aplica una vez al mes y las vitaminas van de acuerdo a cada paciente. ¡Suscríbete al canal!